Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. ¿No han visto señales? Escuchemos la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan, en el capítulo 6, los versículos 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Los judíos saludan a Jesús y le dicen, Rabí, Rabí, ¿cuándo llegaste? Esa palabra Rabí significa gran maestro. Ellos no están reconociendo a Jesús como salvador, lo están saludando como un maestro. Y a eso le gustaban los líderes judíos. Escuchemos en Mateo 23, 7, y Jesús les dice, A ellos les gustan las salutaciones, o sea, los saludos en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eso les gustaba a los líderes judíos. Se sentían felices porque los honraban con ese título. Y Jesús dijo, yo no vengo a recibir honra de hombres, yo vengo a mostrar a mi Padre. Jesús quería que este pueblo lo reconociera, no como un hombre más, un líder más, un maestro más, sino como el Mesías. La palabra de Dios había anunciado en Gálatas 4, 4, como el apóstol Pablo lo menciona. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido según bajo la ley. Jesús les dijo, ustedes no han visto las señales. Han visto milagros y quieren milagros para creer, pero no han visto las señales. ¿Cuáles señales? Las proféticas no lo reconocían como el Mesías prometido, como el Cristo, el enviado de Dios, porque no escudriñaban las profecías. Y cuando uno no escudriña las profecías, está fuera del tiempo. El tiempo de Dios se había cumplido, pero ellos no entendían el tiempo de Dios. El tiempo de ellos era hora, el de gracia, para reconocer a Jesús. Pero estaban buscando lo material, la comida material. Jesús les dice, busquen primero el reino de Dios, no lo material. Lo material ya Dios lo va a dar. Es muy importante comprender. Por encima de todas las cosas materiales, está el que las dio, que es Dios. Y a Él necesitamos darle el honor que Él merece. Él todos los días nos está dando, como dice la Escritura, sobre buenos y malos, bendiciones diarias, copiosas. Pero necesitamos comprender que Él es el que Dios envió para darnos una nueva oportunidad. Como dice aquí la Escritura en el versículo 27. Porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Y cuándo lo señaló? ¿Recuerdan cuando fue bautizado allá en Mateo 3, 16 y 17? Que el mismo Padre dijo, éste es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ellos escucharon eso, pero sus mentes estaban cerradas. Abramos hoy nuestra mente, escuchemos la palabra de Dios y aceptemos al que envió nuestro Padre a Jesucristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.